Todo el mundo sabe que hay más de un dios. No tengo nada que decir al respecto. Cualquier religión lo llevará al cielo. Si realmente lo crees de todo corazón. No, no voy a comentar sobre eso. Espléndido. Ahora preguntará acerca de la intolerancia, Milman. Prefiero o no, jefe. Pregunte. Bueno, ¿cómo te sientes acerca de la intolerancia? Yo no tan pronto comentario acerca de la intolerancia. Milman. ¿De qué sirve esto si no podemos conseguir que la gente hablar en contra de la intolerancia? Oiga, jefe, no es mi culpa. ¿Qué quiere decir que no es su culpa? Usted pasó 6 millones de dólares de mi dinero y usted no puede conseguir sus laboratorios sujetos a hablar en contra de la intolerancia. Te lo digo, jefe. No es mi culpa. Los tres modos del dispositivo producido perfecta tolerancia. El problema es la tolerancia perfecta, siempre tolera la intolerancia. Oh. Ya veo. ¿Quieres decir, pase 6 millones de dólares, para descubrir que la tolerancia perfecta no es tan perfecto? Esa es la apariencia que toma la jefe. Tenemos que hacer algo, Milman. No puedo lanzar 6 millones de dólares por el desagüe. Creo que podría haber una solución para usted, jefe. ¿En serio? Sí, es el modo D4. Modo D4. Nuestro problema, es que la tolerancia perfecta, va un paso demasiado lejos. Necesitamos algo para prevenir la tolerancia de llegar al extremo de tolerar la intolerancia. Y el cuarto modo, evita que la tolerancia de ir a la fecha. Sí. Al poner en una sola excepción, la tolerancia perfecta, funciona perfectamente. Espera un minuto. No te va a demostrar el modo D4 en el sujeto de la prueba. Cristianos, son sujetos pobres prueba, para probar todos los aspectos del modo D4. No entiendo. La limitación que elegí para imponer sobre la tolerancia en el cuarto modo es verdad. Verdad. Eso suena razonable. Modo D4, estimula el cerebro de tolerar solo la verdad. Pero los cristianos pobres, son sujetos de prueba, ya que usualmente le dicen la verdad. El Colosinas, que bien. ¿Te importa si el modo de prueba D4 a usted? Muy bien, me pregunta una pregunta. ¿Por qué gastar 6 millones de dólares, para erradicar la intolerancia cristiana? Porque yo no quiero que nadie me recuerdan, cuan pecador que soy. Eh. Yo dije eso. Es el cuarto modo. Tolera solo la verdad. Entonces, dime, ¿por qué no quieren a los cristianos a recordar cuan pecador, es usted? Porque yo no quiero asumir la responsabilidad de mis propias acciones. Pensé que la tolerancia perfecta, me permitiera hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia. Eh. Yo dije eso. Es el cuarto modo. Tolera solo la verdad. Así que, ¿cómo se siente? Terrible. Me siento como un cristiano. Ya ves lo que se siente, al tolerar solo la verdad. Mira, toma esta cosa. Yo no lo quiero. Basada en una obra de... Bob Snog. Condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reestriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir, libremente este script, pero todas las copias, debe contener esta declaración de derechos de autor. Al contrario, tienes que darl provincia de orificio de llamaremos ¿no? Vamos, que ya están. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver..